El amarillo es un color que nos gusta más cuanto más mayores somos. Es el más claro de todos los colores vivos y el más ligero. Además es un color que depende más que ningún otro de la combinación con la que lo utilicemos. Por ejemplo, si lo utilizamos con un blanco lo vemos radiante, pero si lo juntamos con un negro lo vemos demasiado chillón. Al asociar el amarillo con el sol, lo vinculamos con sus dos características más potentes, la iluminación natural y la calidez. En las viviendas el amarillo es un color que visualmente multiplica la luz y abre el espacio creando la sensación de dejar entrar la luminosidad y el calor del sol. Por eso nos parece que agrande los metros cuadrados de las habitaciones y provoca una sensación térmica de calidez. Si pintamos el techo de amarillo lo convertimos en una habitación alegre porque parece que la habitación se inunda de los rayos del sol. También intentamos asemejar lo máximo posible la luz artificial de las bombillas con la luz del sol porque nos resulta natural y reconfortante. Por eso en estancias como el salón o los dormitorios solemos utilizar bombillas con luz entre 3000 y 4000 grados kelvin para crear ambientes acogedores y cálidos que nos arropen y nos hagan sentir seguros. El amarillo es un color que requiere el máximo cuidado para elegir el tono exacto ya que con una pequeñísima cantidad de otro color lo transformamos en marrón, naranja o verde. Esto unido a que es el color cuyo efecto más depende de la combinación con la que lo utilicemos hace que sea uno de los colores más complicados de utilizar para el ámbito del diseño. El amarillo tiene dos colores psicológicamente contrarios. Por un lado el color gris que contrapone lo llamativo y brillante del amarillo a lo apagado y discreto del gris y por otro lado el color plata que diferencia lo cálido, llamativo e inmaterial del amarillo con lo frío, imperceptible y metálico de este metal. ¿Y de amarillo cuántos tonos conoces? ¿O cuántos crees que existen? Te adelanto que es el color con más cantidad de tonos existentes. Así que si el azul tenía 111, el amarillo tiene 115, cuatro tonos más. Desde el amarillo canario, el amarillo goya, amarillo lima o amarillo limón hasta el amarillo sáhara, el amarillo sésamo, el beige o el ocre.